Villahermosa, Tabasco, 12 de abril. El Congreso local también aprobó un punto de acuerdo del diputado de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional, Oscar Castillo Moa, que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Federal y Estatal, para que las universidades públicas y privadas, así como el sistema tecnológico asentado en Tabasco, redimensionen su oferta educativa e integren a sus programas de estudio la formación de profesionistas con carreras afines a la labor de la industria petrolera en nuestra entidad.